Bueno, vamos a hacer la inversa de esta matriz Ya hemos calculado el determinante que vale 6 Una vez hecho el determinante vamos a hacer la matriz de adjuntos que se realiza de la siguiente manera Vamos a escribir primero que el determinante de la matriz de coeficientes es 6 Este sistema se puede escribir del siguiente modo Se puede escribir como la matriz de coeficientes 1, 1, 1, 2, menos 1, menos 1, 1, 3, 1 por la matriz de incógnitas x y z y esto tiene que ser igual a la matriz de términos independientes que es 0, 3, menos 2 Yo puedo expresar esto como a, la matriz de coeficientes por x, la matriz de incógnitas igual a b Entonces, para resolver este sistema podría multiplicar los dos miembros de la ecuación por la inversa de a para despejar la matriz de coeficientes Esto quedaría la matriz de identidad por x es x Así que la matriz de incógnitas es la inversa de a por b Así que teniendo esto en cuenta voy a calcular la inversa y luego la voy a multiplicar por los términos independientes para obtener las soluciones del sistema Para calcular la inversa de una matriz ya he calculado el determinante de a que es 6 y ahora voy a hacer lo que yo llamo la matriz gigantesca que es una matriz donde se van colocando los adjuntos de cada elemento de la matriz El signo de cada determinante depende de la fila y la columna que ocupe por ejemplo Este determinante como la suma de la fila de la columna es 1 más 1, 2 es par se le pone un más 1 más 2, 3 menos 1 más 3, 4 par más y así consecutivamente Y para conseguir este determinante tacho primera fila, primera columna y me queda menos 1, menos 1, 3, 1 menos 1, menos 1, 3, 1 Primera fila, segunda columna 2 menos 1, 1, 1 Primera fila, tercera columna 2 menos 1, 1, 3 Segunda fila, primera columna 1, 1, 1, 1, 1, 1 Segunda fila, tercera columna queda 1, 1, 1, 3 Primera fila, tercera fila, primera columna queda 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1 Tercera fila, tercera columna queda 1, 1, 2, 1 Tercera fila, tercera columna, queda 1, 1, 2, menos 1 Y realizo estos determinantes cambiándole el signo cuando sea necesario Y me queda esta matriz Esto sería, menos 1, más 3, 2 2, más 1, 3, menos 3 2 por 3, 6, más 1, 7, 7 1 por 1, 1, menos 3, menos 2, con el menos que tiene delante, 2 0, 2, menos 2, menos 1, más 1, 0 Menos 1, menos 2, menos 3, con el menos que tiene delante, 3 Y menos 1, menos 2, menos 3 Una vez obtenida esa matriz, solo me quedan por hacerle dos cosas Primera, la traspuesta Es cambiar filas por columnas y columnas por filas Quedaría 2, menos 3, 7 2, 0, menos 2 0, 3, menos 3 Y luego, lo último ya es dividirla entre El determinante que es 6 Así que la inversa de esa matriz me quedaría 2 sextos, que es 1 tercio 2 sextos, que es 1 tercio 0, menos 3 sextos, que es menos 1 medio 0, 3 sextos, que es 1 medio 7 sextos Menos 2 sextos, que es menos 1 tercio Y menos 3 sextos, que es menos 1 medio Entonces sería Vamos a comprobar que es la inversa 1, 1, 1 2, menos 1, menos 1 Y 1, 3, 1 Por 1 tercio 1 tercio, 0 Menos 1 medio 0, 1 medio 7 sextos Menos 1 tercio, menos 1 medio El resultado tiene que ser en la matriz identidad 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 1 por 1 tercio Quedaría 1 tercio, menos 1 medio, más 7 sextos Mínimo con múltiplo sería 6 2 Sí, da 1 1 tercio, menos 1 tercio, 0, 0, 0, 0, 2 tercios Más 1 medio Menos 7 sextos 2 tercios 1 tercio, más 1 medio 1 tercio, más 1 medio es 0 2 tercios Más 1 tercio, más 1 medio, es 1 1 tercio, más 1 medio, es 0 1 tercio, menos 3 medios Más 7 sextos 1 tercio 0, 0, 0, 0, 1 Efectivamente es la inversa Y para conseguir las soluciones Solo tendría que multiplicar la inversa Que la vamos a hacer aquí Por la matriz de coeficientes Sería 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 De coeficientes, no, perdón De términos independientes Sería 1 tercio 1 tercio 0 Menos 1 medio 0 1 medio 7 sextos Menos 1 tercio Menos 1 medio Por 0, 3, menos 2 Esto sería A elevado a menos 1 Por B Que tiene que ser la matriz de soluciones O de incógnitas X Tercio por 0 1, 1 Menos 1 medio Por 0, 0 0 1 medio Por menos 2 Menos 1 Y 7 sextos Menos 14 sextos Más 2 tercios Más 1 También da Da 0 Por tanto las soluciones son X 1 Y menos 1 Z 0 Podemos comprobar que efectivamente Esas son las soluciones Sustituyendo el sistema inicial Más 2 Más 2 Más 2 Más 2 Más 2